Les presento la referencia 11-197, es una faja con control abdominal lisa sin ningún tipo de abrochadura que es ideal para usar con prendas ajustadas, con vestidos o para algún evento especial por su estilo strapless. Viene cachetera, tiene un encaje con banda de silicona, esto permite que la faja se adhiera perfectamente a la piel y no se enrolle o no se devuelva durante el uso, cuando te agachas, cuando caminas o cuando te sientas. En la parte de atrás tiene una estructura con realce natural de glúteos que permite también que el cuerpo se vea con más volumen, con una forma más redonda y disimula la apariencia de la celulitis. En la parte superior viene también con un elástico con silicona para adaptarse y pegarse a la piel, eso también evita que se devuelva o que se enroche. Con el uso de esta faja se va a tener una armonía total en el cuerpo y funciona perfectamente con prendas ajustadas. Nuestras fajas están forradas 100% en licra y tienen adicionados unos componentes botánicos y marinos que van a brindar humectación e hidratación en la piel durante todo su uso. Segundo, nuestro color cocoa. Es un color que se camufla con cualquier tono de piel, desde la más clara hasta la más oscura y va a permitir que puedas utilizar cualquier color de ropa exterior y va a ser casi imperceptible. Tercero, las diferencias entre las siluetas de nuestros productos permiten que puedas elegir el producto ideal según tu forma de vestir o según el atuendo que vayas a elegir ese día. Hay prendas que son más imperceptibles como el panty 11 197 que no tiene brochaduras ni cierres y va a ser ideal para que vayas a eventos especiales o utilices en eventos o con vestidos ajustados.